Los empleados del Ayuntamiento de Santiago se concentraron en las afueras de la institución exigiendo que se les pague cuanto antes sus prestaciones laborales ya que han sido cancelados sin ningún documento que lo avale. Establecen que es una injusticia lo que el Cabildo está cometiendo en su contra ya que cuando asisten a solicitar los documentos requeridos en cuanto a sus cancelaciones son agredidos por miembros de la Policía Municipal. Nosotros estamos pidiendo que le dé sus prestaciones laborales a los trabajadores tanto a nosotros que nos canceló en incumplimiento de la ley porque está incumpliendo la ley cuando en verdad deniega que nosotros estamos regidos por el Ministerio de Administración Pública que fue quien nos juramentó y tenemos personería jurídica. Él está dilatando, dilatando y vulnerando los derechos de los trabajadores incluso gente con cáncer renal, personas ciegas, no videntes, fueron cancelados y lo que hace el Departamento de Recursos Humanos que cuando van a reclamar lo saca con la Policía Municipal y lo maltrata. Los cancelados aseguraron que su lucha no va a cesar hasta que las autoridades salden su deuda. Los antecedentes son fatales en este sentido. Las gestiones ningunas quieren asumir los compromisos contractuales laborales que genera despedir la masiva cantidad de empleos que desean sustituir. Así que vamos a ver cómo para esto.